de la noche de su mujer de la vida y de la vida de Dios la verdad de la vida es el amor de mi que yo vi que te hizo mujer y que por nosotros debes de vivir que no olvidaste de mi querer y 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